Buenas noches. Diana Turbay Quintero fue una abogada y periodista colombiana. Era hija del expresidente Julio César Turbay Ayar, de quien fue secretaria privada entre 1978 y 1982. Diana Turbay fue una líder innata y amante del poder. Como periodista procuró aportar a la paz de Colombia. Fue muy respetada en los medios de comunicación. Dirigió el noticiero Cripto y fue editora de la revista Hoy por Hoy. Tenía una obsesión frente a la idea de realizar una mesa de diálogo entre los actores violentos de la época. Esto la llevó a buscar a los involucrados. El 30 de agosto de 1990 logró una supuesta entrevista con el cura Pérez, guerrillero español del LN. La cita era a las 5 de la tarde. Fue recogida en las instalaciones del noticiero y viajó con todo su equipo a Copacabana, Antioquia. Sin embargo, al llegar allá y preguntar por su entrevistado, le notificaron que estaba retenida por el grupo de los extraditables dirigido por Pablo Escobar. Esta fue la trampa que la llevó a estar en cautiverio durante 148 días. Fueron 5 meses en los cuales ella tuvo la oportunidad de escribir un diario con su día a día. Un diario de tristeza, un diario de mucho dolor, con la añoranza de poder reencontrarse con su familia en algún momento. Gracias por ver el video.